La Fiscalía General de la República secuestra información de las computadoras de los ex magistrados Carlos Chinchilla y Doris Arias, del magistrado suspendido Jesús Ramírez y de la magistrada suplente María Elena Gómez. El objetivo es incorporar datos informáticos al expediente relacionado con una desestimación, aprobada por la Sala Tercera a favor de los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Gut, a quienes se les vinculaba con el caso del cemento chino. Sí, es el caso propiamente de la desestimación de la causa en contra de dos exdiputados. ¿Las computadoras son las oficiales del Poder Judicial o son las personales de los exmagistrados? No, son oficiales. ¿En total son cinco computadoras o habrían más computadoras? No, hay más, pero el número todavía no ha terminado de definirse. Esta diligencia se realiza de manera conjunta con la sección de delitos informáticos del organismo de investigación judicial y se extenderá hasta este viernes. Mire, por razones meramente técnicas, es una diligencia que toma bastante tiempo. Se tiene previsto que entre hoy y mañana se hace un respaldo y se entrega a los compañeros y compañeras de la sección de delitos informáticos del OIJ. En el secuestro de información participa la Fiscalía General de la República, Emilia Navas Aparicio, por tratarse de asuntos que involucran a una persona con inmunidad. Quem Bourbits, en total ya he indicado a la sección de delitos informáticos del OIJ. Emilia C Zahlen, Marajos, En